Imagina un puente de estrellas, desvaneciéndose ante tus ojos, como si dos galaxias estuvieran extrayendo su vida en un abrazo mortal. Algo así es lo que ha capturado el telescopio espacial James Webb, revelando un espectáculo cósmico aterrador y majestuoso. Dos galaxias colisionando lentamente a 465 millones de años luz en la constelación de Leo Manor. Este tipo de cataclismo cósmico es tan violento y perturbador que podrías pensar que el destino del universo está siendo sellado ante nuestros propios ojos, y puede que tengas razón. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí arriba? Estas galaxias en cuestión, conocidas como ARP-107, están atrapadas en un abrazo letal, donde la gravedad de una está despojando a la otra de sus estrellas, como si fueran cuentas de un collar roto, derramándose en el vacío. La imagen del Webb muestra un puente de estrellas entre ellas, casi como un hilo invisible y translúcido, pero mortal. Este espectáculo ha sido capturado por las avanzadas cámaras infrarrojas del Webb, combinando las observaciones del MIRI, Med Enflorad Instrument, y la NIRCam, Nero Enflorad Camera. Estos instrumentos han hecho algo más que simplemente mostrar lo que nuestros ojos jamás podrían ver, han desvelado los secretos ocultos de la colisión. El MIRI, en tonos rojizos y naranjas, nos muestra las regiones donde nuevas estrellas están naciendo entre las ruinas de esta destrucción galáctica. Estas zonas están envueltas en un polvo cósmico compuesto de hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias que, aunque suenan inofensivas, no son más que cenizas cósmicas, las mismas que podrían sofocar el nacimiento de estrellas si las condiciones no fueran perfectas. La galaxia espiral más grande de esta fusión es nada menos que una galaxia Seifert, una de las clases más enigmáticas de galaxias activas. A diferencia de los cuásares, que son monstruos de luz y energía, las galaxias Seifert son un poco más modestas en su brillo, pero no te equivoques, en su núcleo late un agujero negro supermasivo, devorando materia y desatando caos. Y aunque desde nuestra perspectiva terrenal podríamos pensar que estos eventos ocurren en un plano de existencia completamente diferente, lo cierto es que lo que ocurre en las galaxias activas como esta, podría ser el preludio de lo que algún día suceda en nuestra propia Vía Láctea. Las colisiones entre galaxias, aunque parecen devastadoras, no son necesariamente el fin de todo. En muchos casos, como en ARP-107, estos encuentros pueden provocar la formación de nuevas estrellas. Es casi poético, de la destrucción, nace nueva vida estelar. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Las colisiones pueden dispersar enormes cantidades de gas, vital para la formación de estrellas. Y aquí es donde la naturaleza se vuelve cruelmente irónica, mientras algunas estrellas nacen, otras futuras son negadas de la oportunidad de existir. El web ha desvelado estos procesos con una claridad sin precedentes. Ahora, imagina lo siguiente, esta danza de destrucción y creación no es un evento fugaz. Las galaxias no chocan y se separan en un instante. No. Este proceso toma millones, si no miles de millones de años. Lo que estamos viendo es sólo una instantánea en un evento cósmico que sigue desarrollándose desde antes que la vida en la Tierra siquiera comenzara a dar sus primeros pasos. Y como si esta colisión no fuera lo suficientemente interesante, los científicos han comparado a ARP-107 con la famosa galaxia Rueda de Carro, una galaxia interactuante que fue una de las primeras observadas por el web. Las similitudes son innegables, pero la diferencia clave radica en la colisión misma. En el caso de ARP-107, la colisión fue menos directa, lo que permitió que la galaxia espiral sobreviviera con sus brazos sólo perturbados y no completamente destruidos. Es como ver dos coches estrellándose, pero en lugar de un choque frontal, uno sólo rosa al otro, alterando su trayectoria para siempre, pero sin aniquilarlo. Entonces, ¿qué podemos aprender de este colosal enfrentamiento entre galaxias? Por un lado, que el universo es un lugar salvaje e implacable, donde incluso las estructuras más grandiosas, como las galaxias, están destinadas a chocar, fusionarse y transformarse en algo completamente nuevo. Por otro lado, que en el cosmos, la vida y la muerte son procesos entrelazados, y donde algunas estrellas se apagan y otras nacen. Y si te estás preguntando qué significa todo esto para nosotros, tal vez deberías mirar más allá de la fascinación inmediata y darte cuenta de que el destino de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, podría estar ya sellado. Aún falta mucho tiempo para que colisionemos con nuestra vecina, Andrómeda, pero cuando eso suceda, los ecos de lo que hoy vemos en ARP-107 podrían repetirse en nuestro rincón del cosmos. Gracias por ver el video.